En perseguirme mundo, que interesas En que te ofendo, cuando solo intento Poner bellezas, en mi entendimiento Y no, mi entendimiento en las bellezas Yo no estimo ni tesoros, ni riquezas Y así siempre me causa más contento Poner bellezas, en mi pensamiento Que mi pensamiento, en las bellezas Y yo, no estimo hermosura que vencida Es despojo civil, de las edades Mi riqueza, mi agrada, fe mentira Teniendo por mejor, en mis verdades Consumir vanidades, de la vida Que consumir la vida, en vanidades Tu mamá me dijo que tú habías ganado un premio en Cuba Que tu hija se iba Y que quieras venir al Ecuador Entonces, le dije que con mucho gusto que yo te recibí Entonces, ella habló de la Dora, de sus joyas Y que tú vas a hacer un documental Yo te había conocido en Cuba hace nueve años Es hacer el documental Y entre esas estamos La muñeca y yo Yo me enteré recién O sea, es como Vivo tan en mi burbuja En mi mundo Que es como, mamá ¿Qué iba a pasar? ¿Qué era que dijiste que iba a hacer? Ah, ya, ya Pero no sabía que venía de un sistema familiar organizado Solo mi mamá fue como Ah, sí, va a venir Claudia A hacer el documental Ah, ya, ya Ya voy Ya nos vemos Chao Ya, ya viene Mañana viene Ah, mañana Ah, bueno Nos vemos mañana entonces Dora Quintero es una artista Que hace joyas Y hace esculturas Tiene muy buenos diseños Tiene un taller Y también enseña joyería y orfebrería Me llamo Francesca Espinosa Tengo 21 años Estamos aquí en Epanecillo A la altura Del Centro Histórico de Quito Venimos a hacer unas fotografías Y videos Con las joyas de Dora Quintero Dora Quintero es Una artista Joyera Diseña todas Sus joyas En base también a diseños Digamos antiguos Usa piezas arqueológicas Piedras dantinas De espondiluz Piedras preciosas Ahorita estamos trabajando Con su proyecto Con el tema de luz y sombra Estoy estudiando arte En la Universidad San Francisco de Quito Artes contemporáneas Me enteré de la joyería O sea, de los cursos Donde la Dora Me dediqué un montón A trabajar con plata Piedras Un artista para mí Es la persona que puede crear O sea, que sabe crear Partiendo de cualquier cosa Tiene imaginación Porque es pasión Es lo que me gusta hacer Eso es lo que me llena Me llena completamente Y me hace estar feliz Entonces Creo que eso es lo más importante ¿No? Hacer lo que a uno le gusta Y le hace feliz La Francesca Nuestra artista joven Y modelo Ella es mi alumna Tenía un taller Empecé con niños En colegio Y yo hice un currículum Les preparé Hicieron pequeñas joyas Y luego Las mujeres me pedían Quiero aprender Quiero aprender Entonces dije ¿Por qué no? Vamos a compartir Y yo empecé a dar clases También Ahora doy clases De repujado Y cincelado Que empujar sobre metal Dar volúmenes Texturas Y me he metido Y me he metido También en la escultura Porque la joyería Prácticamente Es una escultura En miniatura Mira lo que va a ser Es una pieza No sé todavía Cómo lo voy a juntar Argollas Tal vez dos argollas Sí linda A mí me cuesta Soltar o vender las cosas Pero en realidad Lo estoy haciendo Para la venta Pero sí me cuesta Uno se enamora De cada pieza Y no quiere venderla Pero es como un bebé ¿Cuánto cuesta eso? Esto hay que ver Realmente Cómo están los acabados Y dependiendo de esto Uno está fijando el precio Claro Es por el peso también De la plata Y por el trabajo Del repujado Que cuesta mucho más tiempo Entre 150 y 200 dólares Te lo compro De Alemania Soy de Alemania Pero ya vivo aquí En Ecuador Desde hace 12 años 12 Vivíamos antes En Nicaragua Y anteriormente En Guatemala Y en la República Dominicana Y siempre Buscábamos trabajo Y conseguimos Aquí en Ecuador Me gusta vivir En Latinoamérica No todo está hecho Como en Alemania Crear algo Explorar Experimentar La mentalidad La apertura El cariño La alegría El clima La limones ¡Ay, qué rico! Orgánicos Y químicos De su jardín Voy a dejar Intento Profundizar Ese canal Como colleras Creamos belleza Y adornamos El cuerpo Que alberga A nuestro espíritu A nuestra divinidad interior Belleza que te alimenta el alma Uso en Ecuador La espondilus Que se la relaciona con la divinidad Con el infinito Porque tiene cualidades sagradas Como la fecundidad La lluvia ¿Desde cuándo haces esto? Hace 20 años La hija de Dora Quinter Es un gusto Es un placer Me siento orgullosa De la mamá que tengo Pienso, siempre digo Mi mamá es una genia A ratos es interesante Ver a mi mamá Y cómo funciona Como Tiene la cabeza Súper volada Como de repente Está charlando Y te dice Oye Esto que estaba haciendo Esto que La idea de la pieza tal El collar tal Mírame lo que tengo Así es como Voy, voy Aterriza También eres mamá Mírame Aquí estoy Soy tu hija Pero Es parte de lo que es eso A veces Es Como ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿En qué momento Surgió todo esto? Y cuando conversamos Con mi hermana Es como ¡Wow! Se volvió artista Es Admirable también Un artista Es Todos creo que tenemos Algo de artista Pero creo que es la gente Que logra Expresar lo que tiene dentro En lo que hace O sea Que logra Manifestar Lo que tiene dentro En crear algo Eso para mí Y tú crees que tu mamá Lo ha logrado Sí La primera pieza Fue justamente Después de un viaje A la playa de Ecuador Me encuentro Con un pedacito De espóndilus Entonces dije Eso pues Tan bello Tiene que ser una joya Entonces empecé A investigar Sobre el espóndilus De donde venía Que era Y encontré Al Marlon Vásquez Que es un tallador De espóndilus Y él me empezó A contar Cómo los peruanos Venían En la búsqueda Del espóndilus Desde hace 1500 años Lo hacen Porque cuando Lo encuentran En la playa Quiere decir Que va a haber la lluvia Y antes Se regaba Todos los templos Del Tahuantinsul Este es el espóndilus Un pedacito De espóndilus Encontrada En la playa Ecuador De Esmeraldas Ecuador Donde yo nací En la playa El espóndilus Sale más o menos En noviembre Con el fenómeno Del niño Y prolifera El espóndilus Entonces él encuentra Los pedacitos En la playa Y cuando hay aguaje El mar Nos trae De las culturas Precolombinas Pedacitos De pueblos Que están enterrados Dentro del mar Espóndilus Cerámica También se guardaba En espóndilus Las esmeraldas Porque es sagrada Está conectada Con el infinito La mismísima espóndilus Sacada Del fondo del mar ¿Y cómo se trabaja esto? No entiendo Esta es pequeña Es una representación Hay espóndilus Pero ahora son pequeñas Porque están en peligro De extinción Pero tú vas a los museos Y son de este tamaño Como un balón de fútbol O yo hago piezas Con espóndilus Encontradas En bruto En la playa Pero es una tradición Milenaria Tallar espóndilus Encontrada por mí En la playa La adoran Cada pieza En la espóndilus Se truqueaba con espóndilus Se truqueaba con pueblos amigos Y fue un homenaje Y fue un homenaje a ella Es una concha Encontrada por mí Con Caray cubano Con las bolas de Caray Y la espóndilus Me parece una buena combinación Porque son productos que vienen normal Pero ya no trabajo con Caray ni con espón Porque está en peligro de extinción Y pienso que hay que respetar eso Hay que darles un descanso Que se recuperen ¿Qué? Claudia Estoy con el dolor Qué bella No estoy en el taxi No hablamos Ya puedes filmar todo Estos son los indígenas Una parte Mira qué bella Entonces ya empezamos El centro histórico Que voy a llevar a la iglesia del Oro Carajo Ojalá lleguemos ¿Estás cansada? No, para nada Estoy fascinada Estoy emocionada Tengo ganas de llorar Y de gritar a la vez Esto te va a recordar bastante a México Sí Somos muy parecitas Miren ese payasito Miren ese payasito Qué cantidad de público tiene El domingo se vuelve cultural El domingo se vuelve cultural Rafael continuó Y apoyo al presidente ¿Cómo no me voy a apoyar? ¿Es para que se reelija? Sí Se reelija toda la vida ¿Qué hace usted aquí? Yo estoy aquí trabajando para nuestro presidente Para la reelección Que se reelija Que se reelija de nuevo Porque es el mejor presidente Y siga continuando con sus obras Todo lo que ha hecho importante para nuestro país Ay, yo le puse acá a Ana María Y aquí la firma Yo sí quiero la reelección de Correa Gracias Gracias Muchas gracias 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 Ya, ya le dejamos ¡Ve a carajo! Esta plaza Era de mis abuelos Entonces tiene esa energía Como los árboles Y es en un pueblo muy ruidoso Tenemos como una islita Yo paso todos los días acá Como una meditación profunda A diario, ¿no? Tengo que ir a la casa Qué bien, ¿eh? La Dolorosa Esta cruz Es de cementerio Era de la Tumba de los bisabuelos míos Mi abuela se la trajo para que pide la casa Son guardianes Son 20 años de trabajo Este tiene más de espóndulos, cuarzos de hielo Tiene un pedazo de espóndulos Una pareja repujada Espóndulos con esmeraldas en el mundo Espóndulos y esmeraldas de la India Un sello arqueológico De una de las culturas nuestras Es el jamacuaque Es el jamacuaque Por la zona en que la encontré Puede ser jamacuaque Es una de las culturas nuestras De colombianas Las ballenas siempre aparecen en el color En la cola de ballenas Representada en la espóndula Un sapito en la selva De un jugadito Mucha zona de reproducción De una espóndula Que se echa también Vidrios soplados Con oro Usan las indígenas Otavaleñas De aquí en Ecuador Y yo le añadí Los jades Y esta Visita arqueológica Una indígena Cargando a su guagua A su guaguito A su bebé Es una pieza arqueológica Encontrada en Sáme Una playa en Ecuador Es una de mis preferidas Y los corales Son del sur de Italia Es un homenaje a la vida Y al amor Soy Jorge Soy Jorge Y artista Me han dicho también Alguien que tiene la capacidad De crear Para poder En mi caso Para poder transmitir Una Idea no muy cómoda A alguien Estamos haciendo Una escultura Un payaso Una escultura De la Dora Es su diseño Y yo le estoy ayudando ¿Quién es Dora? Ufff La conozco desde muchísimos años Tenemos relación de mucho tiempo Ha sido mi profesora Y ha sido una profesora constante Y yo aprendo desde todo el tiempo Desde que tenía 14 años Ahora tengo 25 En algún momento usamos una máscara Como una selva Como un montón de detalles dentro de uno Pero a la vez También representa un viaje mío Esta pieza es una máscara Que me regalaron mis amigos cubanos Tengo amigos en Cuba Que se llama Rafael Es un artista Un afro cubano Son hechas por él Es una fusión de Cuba Y Ecuador Digamos Es un encuentro Y además yo nací en una provincia de afros Por decir El pueblo africano A mí me gusta Me gustan las máscaras Me gusta la cultura Me gusta su alegría También su tristeza Esas máscaras son muy tristes Son pesadumbres Es oscuridad Pero dentro de esa oscuridad Hay luz O sea A raíz de que Ecuador Declaró El ingreso Libre A los ciudadanos del mundo Para ingresar a Ecuador No se necesitaba visa Sino una autorización de tres meses A raíz de eso Que ya creo que es a partir de hace más de cinco años No recuerdo exactamente el tiempo Ecuador empezó a recibir a muchos cubanos Iban y venían y llevaban mercadería a Cuba O sea No era una ola migratoria de personas Que se quedaban en el Ecuador Como para hacer su vida Comerciantes Comerciantes Es decir usureros ¿No? Porque compraban un blue jean En tres dólares Iban a Cuba Y les vendían en veinte dólares O sea un comercio Que se generó muy grande Una gente digamos Que no le interesaba el país No le interesaba conocer Quienes somos Que hacemos O sea el país Como una etapa Transitoria Hacia Estados Unidos Aquí hay muchos médicos cubanos Los convenios con Cuba Están trabajando en la Amazonía Yo tuve la oportunidad De estar en la Amazonía dos años Y dialogaba con muchos de los médicos cubanos No les interesa conocer la cultura ecuatoriana Ellos trabajan con pueblos indígenas En el cantón Taisha en la Amazonía Tienen un sesgo totalmente direccionado A lo que nosotros llamamos la medicina occidental No utilizan ningún concepto de la medicina holística La pastilla, la operación, la receta Y no, no tienen un acercamiento cultural A los pueblos o nacionalidades con las que están trabajando Yo dialogaba mucho con ellos Para decirles sobre la necesidad de impulsar en los centros de salud Con la población a Choar y Choar La necesidad de impulsar un concepto de multiculturalidad A través del servicio médico Pero estos son principios que ellos no entienden No entienden Nosotros somos un país diverso En el Ecuador hay 13 pueblos indígenas Lamentablemente han venido a prestar servicios Que para ellos les generan mejores ingresos ¿Ya? Porque los médicos ecuatorianos Difícilmente se van a la selva Al Transcutucú Que es una selva fuerte De trabajo Por 500 dólares Los médicos cubanos Si aceptan Por los convenios binacionales Que hay con Cuba Esos honorarios Pero no vienen con esa visión De aprender del Ecuador De intercambiar en el Ecuador De conocernos De... Y eso creo yo Si bien la población Agradece muchísimo Los servicios Especialmente de los médicos cubanos Creo que hay un agradecimiento Muy grande del Ecuador Especialmente con lo que fueron las brigadas Para visibilizar la discapacidad física Donde a través de las brigadas Manuela Sainz Y todo lo que impulsó el vicepresidente de la república A través del programa Manuel Espejo Y entonces los cubanos Ahí sí se metieron en zonas recónditas Para toda la identificación de la población Con discapacidades, ¿no? Con lo que se dice ahora Capacidades especiales Y ahí se sintió, digamos Un amor humano Pero esa... Esa relación inicial No es lo que caracteriza A la población cubana Que está en el Ecuador ¿No? Y eso lo digo yo No tengo... Yo... Soy muy respetuosa Del pueblo cubano Puedo cuestionar mucho De su... De su política En torno a temas de derechos humanos Y cosas así Pero, digamos Yo sí creo que el ecuatoriano Ha generado En general El ecuatoriano común Ha generado una especie de... De resistencia, ¿no? Por ejemplo, para mí fue sorprendente La primera ola migratoria Buscaron... Afianzarse en Quito En un barrio Que se llama La Florida O sea... O sea... Todos los conceptos ideológicos, ¿no? O sea... Sí buscan Buscan mucho Del tema... Del imperio gringo ¿Cuál? La que vamos a jugar a la izquierda Y hacia arriba La mayor parte de los negocios Son de los cubanos ¿Me lleva uno de esos negocios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo... ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! Los orichas aquí Mira a ver si se puede acercar un poquitico aquí un momentico, señor, por favor ¿Me puede esperar un segundito? Hola Aquí en el barrio de la Florida Donde viven todos los cubanos Todo de erizada Para que sepan, es muy fuerte Cuéntame cómo es este barrio, por favor Bueno, prácticamente este barrio es tranquilo Y todos los cubanos vivimos aquí Pues bueno, por el dicho de que la Florida Y todo el mundo quiere ir para la Florida Y ya, y encontraron en Ecuador este nombre Y aquí donde todo el mundo se ha metido Todos los cubanos se han metido aquí a vivir y eso Pero tranquilo, todos aquí se llevan como familia, todos La mayoría de los cubanos tienen su propio negocio ¿Ves que se han desarrollado los cubanos en Ecuador? Sí, cómo no Sí, a la decisión desarrollada Sí, a muchos nos han dado la oportunidad, a otros no Pero hay que cumplir con las leyes del país No estar extorsionando Pero por lo demás, el que trabaja, no tiene problema Y con nosotros, bastante tranquilo ¿Y cómo son los ecuatorianos? Como todos, como somos los cubanos Los hay buenos, los hay regulares, los hay de carácter fuerte Pero se sobrelleva También nosotros vinimos a un país donde ellos tienen sus costumbres Y todas esas cosas tenemos que respetarlas para podernos llevar bien Que si tienen la oportunidad de salir, de visitar, de recorrer el mundo Que salgan, que salgan, que recorran Que no solamente es Cuba Hay otros países también bellos Igual, mira este mismo ¿Me entiendes? Con su poquito de xenofobia Pero bueno, aquí vivimos entre todos Existe la xenofobia contra los cubanos Y eso porque, con sus razones Porque hay cubanos que llegaron aquí que fueron malos Hay otros que, pero no todos podemos pagar por iguales Aunque esa es la ley de la vida Todo el mundo tiene su parte buena, su parte mala Y así convivimos aquí Ya, ¿qué más te puedo decir? Tratar de luchar para mantener a la familia de nosotros en Cuba A todos y seguir para adelante Es el consejo que le doy a todos en Cuba Gracias De nada Muchísimas gracias De nada Que tengan mucha suerte Que tengan mucho a Che Gracias Gracias, gracias Suerte Por ejemplo, la educación Yo me quedé horrorizada Yo estuve en Cuba Cerca de la celebración de mi cumpleaños Creo que era de Camilo Cienfuegos Ahí en el malecón Miles de niños cubanos Vestidos igualitos Todos con su brazo Que decían Yo quiero ser como el Che Dios mío, yo me horroricé Dije, ¿qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre eso y el saludo de Hitler? Cuba es conocido como un país que no hay analfabetismo y todas las cosas Pero, qué pena Esta no era la revolución por la que yo soñé Y la corrupción Y la corrupción, ¡guau! ¿Cuál es la corrupción que uno la vive a diario? Cuando tienes, ¿cómo se llama la moneda? Ceuze El CUC Entonces tienes plata Ahí tú pruebas la corrupción como turista Entonces es duro Y aquí en el Ecuador igual Pues, no, o sea, somos Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuestros países? Es incapaces de controlar la corrupción Incapaces de Entonces, claro, esa es mi percepción Porque tuve la suerte de ir a Cuba Estar en Cuba Ver a la gente en el día a día Pero mi país no conoce todo eso Mi gente no sabe Entonces, se estereotipan las conductas, ¿no? Se cree que todos los cubanos somos comerciantes que vienen a hacer plata Y yo creo que Ecuador es un país que se abre en general a cualquier nacionalidad No somos un país que hayamos creado Somos un país que internamente somos racistas Aquí hay mucho discrimen, mucho racismo contra la población indígena Contra la población afroecuatoriana Pero para el extranjero siempre hemos sido un país abierto Pero el Ecuador por esta mezcla de olas migratorias que hemos tenido en los últimos 10 años Empieza a generar una resistencia Yo creo que la resistencia está dada en los ecuatorianos Porque las olas migratorias no se relacionan con nosotros No aprenden de nuestra cultura Es decir, nos tratan como indios Somos indios Y para nosotros ser indios es mucho orgullo Porque significa una vertiente de nuestra nacionalidad La raigambre indígena, la raigambre afroecuatoriana en el Ecuador Ha significado una lucha de 20 años, de los últimos 20 años Una lucha social inmensa Somos el país donde se desarrolló el primer movimiento indígena de América Latina Es decir, eso es el orgullo de los ecuatorianos Esa diversidad Somos un país que, no importa de la teoría Somos plurinacionales Los conceptos de plurinacionalidad Pluriculturalidad Multilingüismo Yo me siento orgullosa de ser ecuatoriana porque aquí se vive con mucha tranquilidad Y somos más humanistas creo Y hay varios, somos bastantes tipos de indígenas Como de la sierra, en la costa y en el oriente Y si alguien desea visitar algún país Es el primer país que tiene que visitar es el Ecuador Estamos en lo primero, en turismo Una de las cosas que me quiero comprar es un sombrero como el tuyo Estoy loca por eso Son poquitas costosas pero son muy bonitas Precioso, precioso Gracias, que tenga salud De igual manera que le vaya bien Es un proyecto que tenemos con algunos padres y madres Que no estamos creyendo en la propuesta de educación tradicional No deja al ser, ser Para mí es importante que mi hijo tome decisiones Que sepa que es lo que le gusta Que esté conectado con lo que siente Decir lo que quiere Que pueda soñar con libertad Y que pueda ser él la mayor parte del tiempo posible ¿Qué pasa con el sistema regular? Que es un sistema que encasiza Estás acostumbrado a toda la vida que te digan que tienes que hacer No tienes que preocuparte por pensar No tienes que preocuparte por decidir Entonces eres como Te convierte, el sistema regular te convierte en la persona perfecta para cumplir órdenes Y no para cuestionar si es que es lo que te gusta hacer Si es lo que quieres hacer Si es lo que sueñas hacer Pero entonces tú estás fuera de la vida ecuatoriana ¿Qué edad tienen? 11 11 años Y si es que decide ir a la universidad Le tocará hacer el proceso de entender cómo es el sistema regular Adaptarse si es que es lo que quiere hacer O sea, tal vez demore tres meses, seis meses en tomar como el ritmo regular Pero son seis meses en la vida, no seis años o doce años en la vida ¿Cómo te llamas? Aitano ¿Por qué? Porque le estoy haciendo un documental a las mujeres de tu familia Y todo el mundo me ha hablado de ti Ajá ¿Qué estás haciendo? Estaba haciendo mandalas con las tapas de la cerveza de mi mamá ¿Chef? No sé, me gusta comer entonces Es chévere saber lo que uno come, ¿no? ¿Qué te parece tener a tu abuela artista? Es súper chévere, a veces hago cosas en el taller Entonces las hice Con cobre y luego las cepillé, las pulí El Aitano es un genio Es un ser maravilloso Es lo más ¿No te preguntan por ese sistema regular ni nada? ¿No hablan de eso? ¿Ustedes dos? Sí Sí Él dice que no quiere Que él no quiere hacer tareas en la tarde Que él no quiere que le digan lo que tiene que hacer Que a él le gusta jugar Que no quiere estar sentado ocho horas al día Madurito Madurito Nuestras madres eran indígenas Entonces ellas tradujeron el español a su lengua, a su quichua Entonces en Ecuador nosotros no hablamos el español Como habla un español en España Sino hablamos con una influencia de nuestras madres quichuas Tenemos por ejemplo el achachay Nosotros no decimos que frío Decimos achachay Arraray cuando nos quemamos Atatay cuando no nos gusta algo Toda esa influencia nos queda En los diminutivos Porque es una partícula Que ellos usan como respeto, como amor, cariño Ellos hacemos los diminutivos Y nosotros hacemos los diminutivos en español Yo estudié quichua, por eso lo sé Quichua y pensamiento andino Y es un poco encontrarte a ti mismo Cuando aprendes un idioma nativo Empiezas a entender por qué se habla así Por qué se viste así Qué significan los colores Qué es la medicina Qué es la salud Entonces te entiendes a ti mismo Más profundamente Como mestizo Es que es Ecuador Depende cuándo me lo pregunten Ahora mismo es un país Que no me No me gusta mucho Por la situación en la que está Pero si me voy a la montaña Amo Ecuador Entonces Por una parte se puede entender La molestia de mucha gente Por ejemplo que tengo Escuchado de la Plaza Fudge En Quito Que sí O sea cuando yo a veces subí a Quito A la fiesta un poco Todos los que te atienden son cubanos Todos los que están ahí son cubanos Y a la gente A los quiteños les molesta Que haya tanto cubano Quizás se parece más al mundo A lo que son la mayoría de países Pero es duro el cambio que ha habido Hay crisis Y te suben impuestos Y te Por la mala administración O no Y eso impide mucho La vida Aquí es Ha cambiado muchísimo En pocos años De eso te hablo bien Yo que tengo 25 Pero Mi mamá está espantada Que ella tiene 50 y pico No, yo estoy feliz ¿Te gusta? ¿Te gusta? No Creo que vimos a mejor Que fuimos a mejor Pienso que antes la gente Estaba más descuidada No había carreteras Era todo más difícil Más pueblo Más chiquito En su mentalidad Más prejuiciosa Más cerrada Pienso que realmente Ecuador Se ha abierto Y el mundo está jodido Somos parte de un mundo jodido Podemos abrir el mundo Y en el mundo jodido Formamos parte ahora No sé, yo siento que Ese encanto de Ecuador Era No formar tanto parte del mundo Estar en su mundito Eso me gustaba Cada vez le veo más En el mundo Y más hobby O sea, imagínate Si ya se aprueba El tratado de libre comercio No se va a probar No Somos más de mundo Pero Empezamos a consumir Más porquería La verdad Más pienso que Vamos a elevar la conciencia El buen vivir No es tener dinero Saber vivir Comer bien Alimentarse bien Vestirse Sencillamente Pero con ropa Que no Te haga daño No apretarse No entacarse Yo no sé ¿Qué quiere decir entacarse? Ponerse esos tacos Altísimos En esas cosas Para mí es absurdo Es como Que el hombre Nos puso los tacos Para que estemos Siempre atrás Que son Tienes pensadas De momento Ahorita ya quiero irme A Europa A estudiar joyería Eso ahorita Es como Mi Mi prioridad ¿Y por qué Europa? Porque Es más valorada Ahí el arte Se ha prostituido Mucho el arte Pero es más valorada Está más abierto Que acá Aquí es Uff Uno tiene que luchar Arduro Yo vengo de una escuela Montessori Pestaloce Una escuela Donde cuidaba mucho El proceso de los niños Del respeto Siento que eso Me ha beneficiado Como también me ha generado Mucho conflicto De ver Como en el mundo Fuera de lo que era Digamos mi colegio Donde yo me eduqué Es muy diferente No te respetan Como quisieras La gente La gente es muy dura La manera de Que tienen de educarte Es muy acucharadas Yo soy tu profesor Y esto aprendes Porque es así Así funciona el sistema No me digas Que así se hacen las cosas Porque Un conocido más que amigo Que es de Perú Que se tatuó Esta vaina En el cuello La svástica Que bien le dijiste Sí Del sello de los nazis Del símbolo de los nazis Puedes dibujármelo ahí Creo que es así No estoy tan seguro Te lo dibujo en la brea Se tatuó en el cuello Para parecer No sé más rudo No sabe lo que hay Detrás de eso Creo yo Porque Yo no me tatuaría Algo así en la vida Todo el dolor Todo el sufrimiento Y la muerte que ha habido Con ese símbolo De representación Entonces No sé Mucho desconocimiento Siento Todo eso en el cuello No, no, no Si tú estás en Europa Estudiando Y lo ves por todas partes Y te llaman Sudaka Uff Sería un poco complicado Creo yo Y si te encuentras Con una pandilla De skinhead Que son los cabezas rapadas Nuevos nazis De tu edad La verdad No sé qué haría Porque nunca he vivido eso No podría decirlo Pero Hay una colombiana Que los paró Es Venían Marchando Y ella acogió a estos Hijos de tales y cuales Ni un paso más Una chiquita Una mulata colombiana Y se asustaron Claro Porque yo no soy de pelear Yo no soy de De enfrentar o pelear Si es directamente conmigo Algo que me dicen O me ofenden Lo digo No, es directamente contigo Tú no has vivido ahí Pero yo sí He estado siete años Y te digo que esto es contigo Lo que está pasando en Europa Contigo Directamente No sé si directamente conmigo Porque no me conocen a mí Sí A mí como Jorge No Al igual que yo A ellos Cada uno no les conozco Ni sé por qué viven O hacen lo que hacen Desconozco eso totalmente Es que no tenemos rostro Ni nombres Para ellos Estoy en huelga Porque no cierran Sus fronteras ¿Por qué vamos a ir para allá A países donde no nos quieren? Para que no se respeten No ¿Cómo? No O sea, hay muchas Prácticas médicas Alternativas en el Ecuador No la pastilla Solamente Yo cuando estuve en Cuba Yo vi a los cubanos Una población adicta Adicta totalmente A mí me dolía un hombro Y ya me estaban dando pastillas Entonces Yo creo que hay barreras ¿No? Estas barreras culturales Que hacen que Que nuestros países O nuestra gente Más que los países Nuestra gente Entre en conflictos Entre en choques Entre en procesos Que van a generar Discrimen Y eso es penoso Eso es penoso Porque somos Pueblos hermanos Y tampoco nosotros Conocemos mucho De la cultura cubana O sea, yo creo que es De lado y lado ¿No? Al cubano se le pinta Como El De la salsa El mojito El mojito Pero ¿Qué conocemos de la historia Del pueblo de Cuba? Tal vez los que hemos estado Vinculados con izquierda Algo por nuestros vínculos Con Con los Con la política Pero el pueblo común ¿Qué conoce? ¿Qué conoce de Cuba? Esto es la esencia De la revolución cubana No la conocemos La esencia Esa esencia ¿Qué generó la revolución cubana En la cultura De los De los individuos de Cuba? ¿Qué generó? Fui a ver la vida cotidiana Y dije Wow Wow Es un país difícil Esto es Esto es duro Mi tía Marujita Mi tía Wow Es como estas mujeres Que impresionan Que dices Uff Qué mujerón Qué historia Qué Qué fuerza Como que es la imagen Que se me viene Cuando Mi tía Marujita Es como Qué fuerte Cuánta fuerza hay En una sola persona Esos son higos con queso Es un plato Tío Déjame beber esto Son muy buenos Muy buenos Estuvo ahí en Europa Es traído de allá Seguramente Con duda El higo es Es excelente Para la Menopausia Bueno Estos son cosas Caramelos nuestros Dulces nuestros Fantástico A mí me encantaba En Havana En Cuba Tomarme el cubo de caña Por un peso cubano Sí Mira esto Parecen mexicanos Parecen Ana Mi tía Es una genia Es otro personaje Es súper divertida Es muy ocurrida Y que los niños Le quieren un montón La itana Le quiere un montón Es como su tía Abuela favorita Somos Un matriarcado La ternura Es Un estado De los seres humanos Que se debe desarrollar Y que se debe tener Siempre Porque Con la ternura Como que Ayudas a la otra persona A sentirse mejor ¿No? Con mucha paz Con mucha tranquilidad Desarrollas ese lado ¿No? Porque te saca Solo lo bueno La ternura Ese diminutivo Y ese bajito Es andino Más dulce Más suave Es andino Los costeños Son diferentes Hablan más altos Son como los cubanos ¿No? Los indígenas Tienen más ternura Que los mestizos En la ciudad No hay mucha ternura Hermana Es decir El cubano Es diferente En este sentido Que dicen Que visten Visten de colores Hablan alto Los gringos Hablan alto Y visten Como los colores Hablan en short En quito de noche El cubano Como buen Ciudadano Caribeño Costeño Es como nuestros costeños Tienen otra manera De proceder Que no dicen El por favor A veces nos saludan Pero eso viene De los españoles Los españoles Son así La cuestión De hablar tan suave Y bajito Es de los indígenas Es en los países andinos El cubano Es dulce Para hablar Te dice Mi amor Si mi cielo Si mi corazón Si mamita ¿Qué pasa Con los inmigrantes? Van a otro país Se juntan Entre ellos Los italianos Los italianos Son de terror Solo andan Entre ellos Y solo comen Comida italiana Tú les das Un plato De comida ecuatoriana Parece que les das Un plato De mierda Pero eso es todo Inmigrante Los latinos Van a Estados Unidos Se juntan Entre latinos Van a Europa Se juntan Entre latinos El inmigrante Es la persona Más valiente Porque se enfrenta A otras culturas Entonces tiene Tiene que defenderse Ya está marginado Yo no sé Aquí en Ecuador Porque han cogido Esta mala onda De marginar cubanos Los cubanos Son latinos Mira como yo Me entiendo Con los cubanos Me entiendo mejor Con un cubano Que con un italiano O con un gringo Yo en Cuba Me siento como En mi casa Será porque soy Esmeraldeña Porque tengo la familia Costeña En Santiago Yo nací en Esmeralda Ciudad Y provincia De afros Entonces en Santiago Era igual En Havana Me siento como En mi casa El cubano Tiene preparación Aquí tú sales Afuera de mi casa La gente que cuida Los carros No tiene ni tercer año De primaria Los viejos Porque ahora Ya ha cambiado La situación Este gobierno Ha hecho mucho Por la educación Por la salud Cambió el Ecuador Me acuerdo Cuando los cubanos Venían hace 10 años Acá a Ecuador Lloraban Claudia Viendo a los niños De la calle Trabajando Hasta las 2, 3 de la mañana En la ciudad de Quito Con este frío Las niñas vendiendo rosas Yo he visto Los cubanos llorando O sea Impactados Como dice mi dentista Que es cubano A mí me gustan Cosas del capitalismo Pero también Extraño Las cosas del socialismo ¿Sabes por qué Trae médicos cubanos? Porque los ecuatorianos Quieren Ya no ir a trabajar En los hospitales públicos Sino que ya quieren Tener su consultorio Entonces Les dijo el presidente Les dijo Bueno No quieren Traigo médicos De afuera Y es una campaña Contra los médicos cubanos Todo por desprestigiar A Correa Que trajo Médicos cubanos No quiere el coyoterismo Que se está haciendo Porque Ecuador Es un puente Para irse a los Estados Unidos Deportaron A algunos cubanos Que yo Estuve en contra De eso De la deportación Hay que informarse Eran los cubanos Claudia Que se iban A la porra En la selva amazónica A los lugares Más recónditos De la selva amazónica En los páramos De la sierra En la costa En los pueblos Hubo una entrevista En Cotacachi Que decían Que los médicos cubanos Eran más suaves Que los nuestros O sea Más dulces Más cariños Más humanos Hay que hablar Lo bueno De los cubanos Ecuadoriano También es jodido Y tiene prejuicios No se abre Entonces Eso no debemos hacer Entre latinoamericanos Digo yo Esa es mi opinión ¿No? Entonces Ya estamos Como los europeos Que nos miran Como mierda O los gringos ¿Qué pasa? ¿No? Los cubanos Y con un cubano Generalmente Puedes hablar de todo Son hábiles Son trabajadores Muy raramente Un cubano Es delincuente Generalmente Los robos Los atracos Los cometen Los de acá Nosotros Y los colombianos Que esos trajeron Una masa De delincuencia Sin decir Que todos los colombianos Los colombianos También nos trajeron Muy buenas cosas Excelentes Colombia Nos lleva Treinta años De adelante En la industria Y un montón De cosas Pero es una realidad Que tiene Colombia Que no la tiene Cuba No viene con esa ambición De Te mato Para ganar ¿No? No hay mafias cubanas Deben haber En Miami O tal vez acá en Ecuador Debe haber todo eso Pero en general El cubano O si se queda acá Es para trabajar Y el otro Se quiere ir a Estados Unidos Nosotros también Tenemos migración Coyoterismo Gente que se nos ha muerto En las fronteras De los Estados Unidos Y México Pasando Tenemos Hay tres ciudades En el Ecuador Y las más pobladas Son Guayaquil Quito Porque así Así es Así es la vida Yo Ana Quintero No tengo ninguna diferencia Con un cubano O sea Me siento igual Hablo con los cubanos Bien y todo Tiene sus pendejadas Como nosotros Tenemos nuestras pendejadas Nada más ¿Tú has visto Cómo habla mi mamá? Es horrible Casi no la oigo Yo viví con eso Toda mi vida Sí Creo que es Entre mi mamá Y un tema cultural La gente aquí Habla muy bajito Sí es verdad Que hablamos bajito Y en mi familia Mi mamá Y yo Más Papá Pero no nos molesta repetir Taita Mamá El arte es arte O sea Todo es bonito Debe ser bonito Para llenarse el espíritu Hay un lugar Hay un lugar Donde el amor Ancló su barca de tesoros Esta es una pieza De Eva Y abrió mil surcos En el oro Es una pieza ampliada Por africanos Con la esperanza Del canto Una de mis alumnas Me la trajo De Italia Este lugar Era un erial No conocía de ternuras El de Bana Es tallado ya por mí O sea Esta es una Una mujer Una Una sombra De esas sombras Que tú encuentras Un espíritu Y las flores talladas Por mí Y en el plato Del verso pleno De dulzuras Colores Luz De manantial Y fue brotando Cada flor Hecho en Argentina En Cuba En Galán En composiciones colectivas Con él Con ébano La pieza de ébano Con la mascarita Y las hojas Aquí se ve claramente El juego de sombra Y luz Del canto De este Ruiseñor Que da la vida En cada trino Y a dúo Con su tomejín Este es un esmeraldas En bruto Convierte el llanto Como nace De la naturaleza Es la oscuridad Y brota aquí La luz Igual un esmeraldas En bruto Se llaman gangas Esta pieza Estallada por mí El pajarito Es un picaflor Decimos en Ecuador No es las sombras Sino algo más elevado Las aves Están más en contacto Con lo de arriba ¿Qué sientes viendo tus piezas? No puedo imaginar Cómo No puedo creer De dónde salen Yo hice esto Yo hice esto ¿Por qué hice esto? Pero ahí está Es la máscara igual Pero es como en un jardín Y yo Me gusta mucho la naturaleza Las plantas Las flores Entonces la envolvía La máscara Que es un poco triste En la alegría Que te da el jardín Con todos los colores Las piedras Con su tomeguín Convierte el llanto En trova plena Vibrante coro Nuestro jardín Es una flor Y una hojita Es una pieza igual Hecha con un pedazo De ébano Y es un poco Tiene algo de la vagina Es un poco erótico Un coral encontrado Por mí en el Caribe En Cuba Y hemos hecho desfiles de modas Con las manos De Santa Clara Hay muchas piezas Diseñadas Para esos desfiles de modas Grandes Exuberantes Grabados sobre metal Y usé coral negro Que hay en Ecuador Coral negro es un lujo Porque como está En peligro de extensión Yo ya no trabajo O sea, no lo compro más Estas son las piezas Ya que quedan La Virgen del Panecillo Bueno, creo que Una de las alas De la Virgen Se había caído alguna vez Tuve que hacer la restauración Y bueno, siempre ahí está Como, digamos, polémica O malestar de los que viven En el sur Que se van hacia allá Porque dicen Que ellos tienen La espalda De la Virgen del Panecillo ¿No? El Caribe Centro de Quito Que está aquí En el frente Ahí está Con proversión ¿No? Creo que tiene Unos 30 metros de altura Me parece Si no me equivoco 25, 30 metros de altura No hay como cambiar No, no hay como Es difícil ¿Quisieras ser de otro lugar tú? No Porque uno es cósmico No solo de un lugar Pero Creo que escogí nacer aquí Porque es un país de paz Creo que me encanta Nací en Esmeralda Nací en Esmeralda Donde no había caminos Solo se iba Y se venía con el avión Entonces me encanta Nacer en sitios Vienos de paz Y luz No me gusta el invierno ¿Qué? Es la hora de la salud ¿Qué es esto, señorita? Este es un agua medicinal Muy buena para el hígado Riñones Inflamaciones Vías orinarias Es muy buena para la salud Puña de gato Boldo Estevia Y la sábila Y este vaso es para mí Este es para usted Salud Salud ¿Por qué no tomaste esa, Ávila? No me gusta La textura que tiene La fosa Es horrible El sabor no es tan malo Pero Esa papa es desagradable Pero es muy buena Sí, eso sí Tú sí tomaste Un vaso completo No te parece que los europeos Piensan lo mismo Que tú Con respecto A la inmigración Hacia Ecuador Que tú me dijiste antes Que no te gustaría Que Ecuador se abriera El mundo Ajá A ellos les pasa lo mismo No te parece Que a ellos les pasa lo mismo Y por eso han desarrollado Ese fascismo Sí En parte Siento que sí Que claro De parte y parte Tienen razones muy válidas ¿No? ¿Por qué un migrante Se va de su país? Primera cosa O sea ¿Por qué la necesidad De irte de tu país? ¿De dónde parte esa necesidad? ¿Y qué interpreta El europeo Con Con esa Que esos migrantes Que van llegando Yo siento que No he conversado Directamente con un europeo Pero Yo siento que para ellos es Que la peor Persona Es el migrante Que Es lo peor Lo peor No es que les viene La persona más grande Que está feliz en su país No Les viene la persona Que está en crisis Que tiene situaciones Económicas difíciles El que huye Muchas veces De su país Porque hizo algo malo Esa persona viene Viene como migrante ¿Viene? ¿Vinieron? ¿Vinieron? Claro Totalmente Los italianos Años 40 Una migración A la Argentina Uruguay Chile Nacieron Los abuelos De mi amiga De una de mis amigas Nació en un barco Entonces imagínate No tienen Naciendidad Ni nada Y lo que hicieron Es hacerle chévere A la Argentina Esa mezcla Fue más linda La comida mejoró La forma de ver La vida mejoró Yo creo mucho En el mestizaje O sea yo creo Que el mestizo Es un hombre Extraordinario Porque tiene Muchas razas Muchas uniones Genéticas Que lo enriquecen Espiritualmente Físicamente A mí me parece Que Sudamérica Es una tierra mestiza Si estás en Sudamérica Pero si te vas de Europa El mestizo No es muy bien visto O sea El hecho de que ya te digas Ah soy mestizo Estás perdido Ellos también son mestizos Claro O en Estados Unidos Que dicen Quieren Esto de Donald Trump Y todo esto Dicen Queremos Que se vayan Estos que nos Nos han invadido Los mexicanos Y quedarnos Solo los blancos Aquí un poco Y esos son O sea Estados Unidos Era de indios Y siento que me hace mucho Me hace falta muchísimo Por aprender Y aquí las escuelas No hay Escuelas de arte Es triste No hay Escuelas de arte Realmente Reconocidas O buenas Hay escuelas de arte Muy Mediocre Siento yo Aquí el arte No es tomado en cuenta Es como que Hay otras prioridades Y el arte Está muy olvidada ¿Y tú no crees Que pasa lo mismo En Europa? No tanto como acá ¿Y por qué no te quedas aquí Y abres una escuela de arte? Aquí en Diego Con una escuela de arte Aquí A los artistas Aquí artistas Esa es la cosa ¿Qué es tu género de artistas? ¿A dónde llegas? Yo ahorita estoy en ese dilema En mi vida en realidad Porque quedarme Ya me he quedado mucho tiempo Y realmente no sé Qué sería lo mejor Pero realmente quiero probar Ir a Europa Y ver cómo es ahí Con lo que tengo aquí No me siento conforme Siento que Hay más Y eso quiero Quiero descubrir Si es que hay algo por descubrir Y tal vez me dé contra una pared Pero no sé Hay que vivirlo Porque es la naturaleza humana Mía Claro Todos somos hijos de inmigrantes ¿El de acá? El de acá es un poquito grueso Es como a planémosle Porque mira Realmente la bota empieza aquí En esta parte de aquí Voy a traer Coquita ¿Quieres Coquita? Sí, por favor Pero no te parece Que es demasiado La sábila El café Y la coquita No reventaré Un poquito Este es un águila Pía Una mujer águila Águila, ¿no? Tiene texturas de plata Digo, a la cara Es de plata Un rubí de la India En bruto Como joyera Le adorné Bueno, este es un espejo Grabado en la metal Esta es la pachamama Gorda y abundante Porque alberga a todo, ¿no? Repujado Bien grabado Las manos son muy malas Caritas tan juntadas Un vestido oso Un picurita Un tacón Una nora de la lámpara Y reflejada cuando las islas Tendrán mucha vegetación Muchos pájaros Y un guano Mi verso de un verde claro De las aves Entonces es una nora de la lámpara Y de un carmín Incendido Y el sonido Es un ser bonito El adorno de como mujer Mira cómo está El pelo Es una chamana Porque ella es mía A través de los ojos De las aves Y se conviven Con el espíritu Que nos ve A través de estas aves Se les va Porque tengo Alivinando Y yo tengo Más que el río El primer trabajo Es una chacana Es una cruz andina Y estas piezas Las encontré en la playa Después de un agua En la esmeralda Cerámica arqueológica Encontrada por mí En la playa Los rostros indígenas La fusión de Cuba Y Ecuador Para el amigo Que lleva el laberinto del tiempo Traje a mis amigos Fidel y el menino Y de Santa Clara Y para el cruel que me arranca El corazón Y me puso el laberinto del tiempo Nos arriba Nos abajo Y me puso La cruz andina Y me puso La cruz andina Esta pieza Les fue una pachita Y me puso Una pachita Católica En Ecuador Los indígenas Ponían en las cruces De caminas La pachita ¿Qué debe decir? Los dirige Donde del norte El sur Del este O el oeste A morir Como un traidor Yo soy bueno Es pónicos Opalo Y jades Amigos Esta cruz Es muy amplia Esta piedra Es opalandina Es agua petrificada Desde años De cara al sol Verso Nos hablan de un Dios ¿A dónde van Los difuntos? Verso O nos condenan juntos O nos salvamos Locos ¿Qué pasa en los seres humanos? Que si estamos buscando Nuevos horizontes Pues crear una cultura De paz Crear una cultura Del mundo Sin fronteras Exige un trabajo Fuerte ¿No? Y es penoso Es penoso Que Ecuador Haya deportado A los cubanos No tiene justificación Eso es lo que te puedo decir Mi querida Buenos días A esto también Me llamaba la atención En Cuba Que nadie saluda No lo sé Es difícil juzgar Buenos días Estoy recreciendo la plata Para poder refujar Vamos a trabajar El refujar Para que se enfríe Hay tendencias De nazis Pero no es que son nazistas Hay mucho racismo Esto sí Pero no significa Que todos son nazis Tampoco en Alemania Todos son nazis Hay grupos nazistas Pero no Los alemanes No son nazis Hay tendencias Hay grupos Pero son las Por suerte Todavía las minorías Europa ahora Si tiene un problema Muy fuerte Con los refugiados Con todos los refugiados Que han llegado En Alemania Sobre todo el año pasado Hace unos dos años Me sorprendí Por la apertura La solidaridad Entre los alemanes A recibir los refugiados Muchísima gente Muy abierta Muy amigable Muy solidaria Con los refugiados Yo el año pasado Estuve en Alemania Ver esto Realmente me sentí Tranquila Me sentí súper bien La gente Que está aceptando Que está Haciendo Actos terroristas O que están Quemando Las albergas O los Centros Para los asilantes Es una minoría Ver también El otro lado La solidaridad Entre la gente La amistad Esto sí Ha sido para mí Impresionante Realmente Bueno de un lado Europa no está preparado La gente Tiene miedo En Europa No quiere compartir Sus riquezas Sus bienes Con esa gente Y no sabe A dónde van a Llegar con eso Pero el otro lado Es obvio Con esa guerra En Siria Qué opciones Tiene la gente Entonces Y también en África Toda la gente Que está Huyendo De las guerras De la pobreza De condiciones Que nosotros En Europa Hemos creado Entonces Es Es obvio Que tienen que huir Tendríamos que ver Nosotros En los europeos No tener tanto miedo Está preparado Para compartir Para mejorar La integración Y al otro lado También Ver que Mejoramos las condiciones En los países De donde vienen Y es Es nuestra parte Es ver Cómo consumimos Cómo vivimos A costo de qué Y de quién Entonces Esto tenemos que cambiar Si no Va a seguir Y va a empeorar Está enterrado Mi hijo Murió Ocho días De nacido Porque Quito Queda en la mitad Del mundo O sea Es En la ciudad Que está Bueno La mitad del mundo Queda A una hora De Quito Pero Es un centro Que queda En la mitad Del mundo O sea Quito Quiere decir El ombligo Del mundo Es el centro Del tiempo Porque Nuestro tiempo No es descentrado Nosotros tenemos Equinoxio Todos los días Los días Y las noches Tienen la misma duración Entonces Los mayas Que buscaban Un sitio sagrado Bajaron desde México Y encontraron Quito Que buscaban Ese lugar sagrado Donde los días Y las noches Tienen la misma duración El ombligo del mundo El centro del tiempo Quito En lenguaje maya Hay una olla Ahí Por ahí Es hecha por indígenas Dicen Que es Conduce por Túneles Desde Panecillo A otras montañas Cerca Y que por ahí Llevaban los tesoros Escondiéndose De los españoles Se dice Que el Panecillo No es un monte natural Fue hecho por los indígenas Para adorar Al sol ¿No? A la divinidad ¿Me entiendes? Es una vista De 300 Controlas también Panorama Que es lo que pasa Pichincha Son tres montes Pichincha Guagua Pichincha Y Ruco Pichincha Ruco en Quicho Es de viejo El Quicho se habla Desde el sur de Colombia Hasta el norte de Argentina Y ahora hasta en Brasil Tiene más de 20 millones De hablantes En América Latina ¿Cómo estás señor? Hola Claudia ¿Cuántas cosas? ¿Tienes un documental? Sí Hola Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desde Cuba Si me va a estar cubando Qué bueno Mucho gusto Yo soy Maren Claudia Tendrías que venir el sábado Ahí allá Para que sepas cómo es La lucha De Cuba De La Habana El mercado de pulga Yo empecé a hacer Hace unos 17, 18 años casi Y empezamos con dos mesas Y la gente pasaba Y de ella ¡Ja, ja, pulgas! Las que más vendemos Somos mujeres Que apoyamos A mujeres que necesitan plata Económicas fuertes Como cuando se enferman Yo me separé Tengo cuatro hijos Ya grandes Obviamente Y con eso me mantuvo Llegué en el parque de Tumbaco A tener casi 60 mesas Fue mal entendido Con la parroquia Las mujeres también Había muchos revendedores Y ellas son muy fuertes En el perácter Es como una especie de mafia Entre sí Entonces me retiré Y pausé Casi un año Me vine acá Buscamos un terreno ¿De dónde es usted? De Suiza Nacido en Suiza Pero con corazón negro El papá de mis hijos Es ecuatoriano suizo Cuando nos separamos Me quedé aquí Porque la calidad de la vida Con cuatro hijos aquí Aunque no hay la plata Y el apoyo del Estado Es mucho mejor Los niños pueden estar libres Y no están sometidos A tanto estrés Como en Europa Entonces bienvenida Cuando quieres Vienes a mi casa Gracias Y tú eres argentino Bueno mi amiga Yo vivo hace aquí tres años Y soy el O sea la madre Que habló recién Es la abuela de mi hija Como que no Ay 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 Ella es la mamá Ay Ay ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Aquí vengo Haciendo la venta De De garaje ¿Qué tal te parece? Genial A ver Lleve, lleve, lleve Mamá Igual Todas las aguas Papi Papi Pollo Díganos más También tenemos Doscientas De remate Como son Desde cinco A veinte dólares Pasen Paditos de gallina Venga 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 Buenos días Mejor que ir más abajo Que está la policía Mira esto Esta es una calle Muy malanda ¿No? Vamos, vamos Escuerda la caja Esta Buenas El museo Donde la Dora Y la Zayda Han expuesto Qué precioso Cuando trae la Dora Sus joyas Viene con Eh, con policía Ve, este es el helado De Paila Que te digo Que ponen Que ponen Esta es la con naranjilla ¿Quieres son Un heladito? Bonito Está sonando Si supiera tocarlo bien Le sacaría bien las notas Pero No ¿Quién tú eres? Dendo ¿Y qué haces aquí? Eh, joyería Artesanías ¿De dónde eres? Un chileno ¿Y qué tal para vivir Ecuador? Bien Bacán Bonito Línea gente ¿Quién es Dora? La Dora Amigo A veces socia Los talleres De joyería Fundición de vidrio A veces va bien A veces hay que ir a buscar ¿Y ahora cómo está la situación aquí? Sí, está dura De 5.000 sucres Que valía la ¿No? O sea 5.000 sucres Que valía Ahora ya no era 5.000 Era un dólar Me gusta la vida Que tengo acá Claro Cuando se pone más dura Más me gusta el vino También soy inmigrante No solo en el Ecuador Y viajaba en algunos países Y es duro Es duro Siempre hay gente Que te apoya Que te da una mano Bonita la sonrisa Que tienes Te doy Gracias ¿Cómo está? Muy buenas Este es mi hermano A mí también me gusta La joyería No tengo paciencia Por eso no hago ¿Y qué te parecen Los cubanos en Guadalajara? A mí No tengo nada en el Ecuador La verdad Tengo bastantes amigos A mayoría de los cubanos Mis maestros Acá hasta mis profesores Son cubanos Que no tengo ningún problema ¿Qué te enseñan? Esgrima Deporte Estudiar veterinaria Ya estoy inscrito En la carrera En el próximo semestre A veterinario No para llenarme de lujos Sino para no Poder viajar Poder darme Enriquecerme Digamos de cultura De saber más que todo ¿Qué espero de la vida? Wow ¿Qué espero de la vida? Seguir viviendo Seguir viviendo En el cotidiano O sea No A veces tengo la sensación No puedo pedir mucho más Tengo demasiado ya Como disfrutar Todo lo que tengo O sea El hijo que tengo La familia que tengo El trabajo que tengo Espero Encontrar el equilibrio En poder disfrutar Y no angustiarme Por lo que va a venir O por lo que va a pasar Siento que es un momento En el que Que me estoy reconociendo A mí misma Y que me estoy haciendo cargo De muchas cosas Mías Propias ¿Qué edad tienes? 30 Pero siento que es un momento En el que necesito Estar bien conmigo misma Para Poder abrir esta puerta Todavía no está bien En perseguirme mundo ¿Qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento Poner bellezas En mi entendimiento No En mi entendimiento Las bellezas Yo no estimo Ni tesoros Ni riquezas Y así siempre me causan Más contento Poner bellezas En mi pensamiento Que mi pensamiento En las bellezas Y yo No estimo Hermosura Que vencida Es de espojo civil De las edades Mi riqueza Me agrada Fementidad Teniendo por mejor En mis posibilidades Consumir vanidades De la vida Que consumir la vida En vanidad Esa piecita Si la sigue trabajando fuerte Se rompería El rato que recibe calor Las moléculas se abren Y le podemos cambiar la forma Ya vas a ver Dora ¿Qué es esto, hija? Es un colgante Que es en mi trabajo Sobre la sombra Y la luz Todavía no No está terminado Falta esto Aparte vamos a trabajar Para que sea un colgante Que es un músico famoso Entonces se iba del pueblo En la canoa Se levantaba Pueblo ingrato Me voy Hasta otro día Regresaba Ya llegué Pueblo ingrato Ha, 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 ha.